Bueno, estas labores de recogida de escombros van a cumplir ya más de 24 horas de actividad continua. Es imprescindible para que los bomberos y los rescatistas puedan buscar posibles sobrevivientes o cadáveres dentro de los escombros y en las partes bajas del hotel. Yo les propongo trasladarnos al puesto de mando móvil del Cuerpo Nacional de Bomberos, donde allí buscaremos precisiones de qué ha sucedido en la madrugada y en la mañana de hoy. Coronel, actualícenos qué es lo que ha sucedido en el horario de la madrugada y de la mañana en cuanto al trabajo de los rescatistas, de los bomberos. Bueno, el trabajo durante toda la madrugada y parte de la mañana ha estado como prioridad número uno, tratar de buscar dentro de todos los escombros alguna persona sobreviviente. Ha estado dirigido principalmente a esta tarea. Todo lo que se ha hecho en función de tratar de salvar la mayor cantidad de personas posible. ¿Por qué no han sido más rápidos esos trabajos? Este trabajo tiene sus características. Hay que extremar todas las medidas en función de evitar daños mayores. En primer lugar, llevo un trabajo sostenido con todos los técnicos, los especialistas en rescate y salvamento, desde su preparación para enfrentar lo que están enfrentando, a partir de toda la situación creada, con los sectores que se crearon para ir al mismo tiempo enfrentando varias situaciones que pudieran agilizar este trabajo. Pero evidentemente lleva su tiempo. Y por eso, bueno, ha sido que no hemos tenido que lamentar hasta el momento ningún accidente. Se han tomado todas las medidas de seguridad. Se ha dado explicación a los familiares que han llegado acá al lugar. Se han creado todas las condiciones con recursos, con humanos y materiales para nosotros, con técnicas. Incluso la última exploración que se hizo fue precisamente con el apoyo de los drones, muy efectiva para la toma de decisiones. Y en este sentido ha estado organizado el enfrentamiento a esta tarea. ¿La técnica canina no se usa también en estos casos? En este caso es primordial el uso de la técnica canina y otras técnicas más que tiene el Cuerpo de Bomberos en nuestro país, destinadas precisamente para cuando ocurra el caso de este tipo. Se utilizó la técnica canina, los drones y otros equipos especiales que existen para este tipo de emergencia. ¿Tienen indicios ustedes en este momento de que puede haber sobrevivientes aún en el sótano, digamos, del edificio? Nosotros hasta que no se terminen las acciones de rescate y salvamento nunca despreciamos esta posibilidad. Puede existir. Por eso que estamos de conjunto trabajando en toda la zona en la búsqueda de posibles personas vivas o cadáveres. Pero nosotros esta posibilidad puede existir. Muchas gracias.